Son dos años de vivir codo a codo con el virus del SARS-CoV-2. En todo este tiempo, hemos tenido que modificar nuestros hábitos y costumbres. Con la llegada de la variante Omicron a aguas calientes, se han reforzado las medidas sanitarias con la entrada de un nuevo decreto estatal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 50% de la población contraerá la enfermedad al cabo de las próximas ocho semanas. De acuerdo con información oficial de las Naciones Unidas, el periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de síntomas de la enfermedad de las primeras variantes detectadas del SARS-CoV-2, oscila entre el primero y los próximos 14 días, siendo los cinco primeros en los que la sintomatología se manifiesta con más frecuencia. El tiempo de contagio con Omicron parece ser distinto a lo registrado anteriormente. En la actualidad, algunos estudios previos se refieren que la fase contagiosa de Omicron podría tener lugar desde la primera hora en que fue contraída y si mantiene interacción muy cercana con otras personas. Expertos apuntan que los días más peligrosos de contagio por Omicron ocurren durante los primeros cinco, dos antes de presentar síntomas y tres días después de padecerlos. Hay personas que contagiarán solo tres días y otras que seguirán contagiando incluso en el décimo día. Con toda esta información, los inmunólogos reconocieron que aún no existe evidencia científica totalmente fiable que demuestre que bastará cinco días para perder la capacidad infecciosa. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.